de la ciudad de Justo al Medio. Iniciamos una nueva edición de Justo al Medio, hoy con el caso de una periodista dominicana despedida de su medio el canal CDN, luego de que en la red social Twitter se subiera una foto en donde ella, con el embajador de Venezuela, Alberto Castelar, precisamente mostraron una imagen sobre una entrevista. Hay que destacar que la persona quien despidió a Paloma Martínez es Nuria Piera, periodista y directora del medio de comunicación CDN y quien hace días cortó al aire una entrevista al diplomático venezolano de una forma abrupta y cuestionada. Esta fue la foto que supuestamente generó el despido de la reportera Paloma Martínez, quien sale en la imagen al lado del embajador de Venezuela en Santo Domingo, Alberto Castelar. La fotografía fue difundida en Twitter, como hemos visto, y precisamente la periodista dominicana Paloma Martínez. La tenemos ya en vivo para que nos dé sus impresiones, su testimonio en torno a lo que ha sucedido. Paloma, bienvenida a este espacio con la audiencia latinoamericana. Saludos, saludos. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Paloma. Bueno, fue precisamente la noticia de tu despido que nos trae este Justo al Medio. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué el canal de noticias CDN ha pedido que salgas del canal? Mira, el pasado jueves yo fui a cubrir una manifestación que se estaba desarrollando en las afueras de la embajada de Venezuela, en la República Dominicana, en la avenida Nacaona. Fui enviada especial por el canal CDN, pero allí, dada la situación que se había presentado días anteriores entre la periodista Núria Piedra y el embajador Alberto Castelar, las personas estaban en expectativas de, algunos decían de que no me iban a dejar entrar, pero fue todo lo contrario, me permitieron entrar a la embajada. Me permitieron entrar a la embajada y allí fui recibida. Durante el discurso del embajador Alberto Castelar, yo lo interrumpí varias veces para hacer unas cuantas preguntas sobre la situación de Venezuela, incluyendo la declaración del presidente Nicolás Maduro sobre el caso de CNN, así como otras cuestiones. Pero después de la rueda de prensa, el embajador pidió, fue él quien me pidió a mí fotografiarme con él, porque las personas estaban tan en expectativas que él tomó la situación positivamente y dijo, yo quiero una fotografía con la prensa. Esa fotografía yo para evitar distorsiones la colgué en Twitter, porque no fue tomada ni con mi celular, ni con el celular del embajador, sino que fue las mismas personas que estaban en el público que tomaron la fotografía. A mí me la enviaron a mi WhatsApp. Yo procedí a subirla a Twitter y puse la información verídica como tal. El embajador de Venezuela en República Dominicana da la bienvenida a la sede de ese gobierno en la República Dominicana, a la periodista Paloma Martínez de CDN y pidió fotografía con ella. Ya cuando llegué al medio de comunicación me encuentro con la lamentable noticia de que me habían cancelado. Específicamente, ¿qué le dijo la periodista y directora Nuria Piera al momento de usted llegar al canal y, bueno, dar la noticia por la cual usted ha sido despedida? ¿Qué fue lo que le comentó? Sí, ella me llamó en mi celular. Ella no estaba en el medio. Ella me llamó y me dijo que no fue solidario de mi parte subir esta fotografía, dadas las circunstancias que ella había, el problema que ella había tenido días anteriores con el embajador de Venezuela. Me dijo que no era solidario de mi parte y que era muy poco, ¿cómo te diría? Bueno, ella en sí fue eso lo que me dijo. Yo le dije que respeto su punto de vista. Me lo volvió a reiterar. Le dije que respetaba su punto de vista y me dijo que recogiera a mi esposa sin que me fuera de su canal. Paloma, si usted hubiese accedido a tomarse una fotografía con un diplomático de otro país, ¿usted hubiera sido despedida de CDN? No creo, porque creo que esa situación se dio por el percance que ellos tuvieron durante el programa especial Venezuela en crisis el pasado martes, durante la entrevista que le hizo Nuria Piedra al embajador Alberto Castelar. Paloma, vamos a ver ahora, porque a través del Twitter los usuarios de esa red social también se han pronunciado. Vamos a ver lo que han publicado. Laila Tageldini ha dicho la CIP solo se pronuncia contra gobiernos progresistas, por eso no condena el despido de la periodista dominicana Paloma Martínez. Por su parte, Miguel Zarante publicó lo siguiente. Por esta foto, con el embajador de Venezuela, la tolerante Nuria canceló a la periodista Paloma Martínez de CNN 37. Narciso Méndez comenta por su parte, Paloma Martínez fue cancelada de CNN, donde se desempeñaba como reportera luego que ella hubiera subido una fotografía en su cuenta de Twitter. Y revisamos un último tuit de SNNorte, dice, Nuria cancela a periodista Paloma Martínez por subir fotografía a Twitter con embajador venezolano. Precisamente, Paloma quería comentar con respecto a estos hechos. ¿Usted ha recibido algún apoyo de, por ejemplo, el Colegio Dominicano de Periodistas u otras organizaciones vinculadas al ejercicio periodístico en su país? Para nada. Para nada. Bueno, vamos a ver, bueno, bastante concisa la respuesta. Vamos a ver precisamente algunas imágenes para seguir comentando sobre lo que le ha pasado a Paloma. Recordamos precisamente la entrevista realizada en República Dominicana al embajador de Venezuela en ese país, Alberto Castelar. Vamos a ver cómo durante su intervención, al intentar explicar la situación real en Venezuela, la manipulación mediática que se evidencia en el exterior, bueno, precisamente en ese momento fue interrumpido por múltiples ocasiones y la reacción exaltada de la periodista Nuria Piera, quien incluso decidió terminar la entrevista al diplomático venezolano mientras estaban al aire. Veamos. ¿La cuestión cuál era? No era ningún tema de seguridad. Señor embajador. Mire, hay otros países, Nuria, escúchame, terminé el argumento, pueblo dominicano. Señor embajador, vamos a ver. Hay un evento, aquí no había un tema de seguridad, aquí lo que había simplemente un llamado a un golpe. Señor embajador, mire, vamos a ponernos de acuerdo, porque nosotros no queremos hacer... Ustedes preguntan y yo respondo. Sí, pero no queremos hacer una entrevista ni agresiva, pero lo estamos sintiendo bastante agresivo. No, agresiva, hasta tu pregunta y yo respondo. No, ni siquiera nos está mirando nosotros, que somos... Estoy viendo al pueblo dominicano, Nuria. Nos tiene que mirar nosotros porque... Al querido y amado pueblo dominicano, estoy viendo y hablándole en este momento. No te pongas tan nerviosa, Nuria. No estoy nerviosa. Yo pensé que tú tenías un poquito más de... No, no, la verdad es que la escuela de Maduro lo ha afectado... Lanzó una recta de 90 millas. Yo pensé que tenía una recta dura, no tenía una bombita. Yo pienso que el embajador está fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. No, usted está fuera de lugar, usted está fuera de lugar. Con un interés premeditado en afectar a Venezuela. Una actitud premeditada para afectar al gobierno venezolano. Miguel, pero ustedes ven enemigos donde no lo traen. Usted pregunta y yo respondo. Ustedes tienen una neurosis bastante peligrosa. No, eso es una falta... Usted está fuera de control. Usted no se parece a su presidente. No, usted está fuera de control. No, usted está pareciendo a Maduro. No, no falta el respeto al presidente de Venezuela, por favor. Le exijo respeto al presidente de Venezuela. Yo entiendo que le acabo de... Le acabo de faltar el respeto al presidente, comparándolo con usted. No le falte el respeto. Comparándolo con usted, lo estoy faltando el respeto. No le falte el respeto. Tiene toda la razón. Si usted va a invitar a alguien para no dejarlo hablar, no se lo invite. Pero no es eso. Y si es su matriz de opinión. Habían detectado una serie de irregularidades. El gobierno tomó control, un control un poco más estricto de las divisas y que por eso se dio cierto desabastecimiento. Bueno, el control es absoluto de las divisas, porque inclusive hay escasez de dólares. Hay mucha escasez de dólares porque el control es absoluto. El tema del desabastecimiento era mucho por esa parte y por esta razón... Este es un embajador realmente, y de Gonzalo y de Mercado, por esta razón, por desabastecimiento. Yo lo voy a tratar, ¿usted sabe cómo lo voy a tratar a usted? Yo lo voy a tratar como un embajador, porque usted no tiene la categoría de embajador. Usted tiene la categoría de un policastro. Eso es lo que usted tiene, una esbarricada. Su discurso es desbarricada. Señores, miren, vamos a pedir la entrevista con este señor que se dice ser embajador representante de un gobierno en el país y es un insolente, maleducado, con un discurso realmente antológico. Antológico, ese crema duro, tiene problemas realmente de identidad, totalmente de identidad. Es una pena, es una pena que, señor embajador, tengamos un señor embajador de tan poca calidad en el país. Qué mala suerte tenemos. Si él es el representante del país, de Venezuela, ya vemos cómo está Venezuela. Perdió Venezuela con usted como embajador. ¿Qué se va a hacer? Vamos, es que... Vámonos, vámonos, que el señor embajador no tiene nada que hacer en este... Vámonos, 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 vámonos.